Chanique en Fórmula, con lo mejor, lo último y lo más picante del espectáculo. Chanique en Fórmula, con Chanique Berman. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los que nos escuchan en la radio y a los que nos ven en televisión y a los que nos siguen por internet. Yo soy Vicky López y dirán, ¿dónde está Chanique, Chanique Berman? Yo soy menos güera, pero aquí regresando después de algunos meses, muchas gracias, Chanique, por la invitación. Vengo como conductora invitada. Creo que está de vacaciones, no sé si está de vacaciones o se enfermó o qué pasaría. Yo ya no le pregunté detalles. Es un enigma. Chanique siempre, pero siempre tiene algo. Pero lo que es importante es yo agradecer el espacio, por supuesto que nos brinda aquí Chanique, Chanique Berman. Bueno, como sea, pero te mandamos un beso y aquí estamos al pie del cañón. Y bueno, ¿qué creen? La nota que sigue desde hace tres días, que realmente revolucionó los espectáculos, las noticias de política, de sociales. Porque está, digamos que alcanzó muchísimas ramas de interés público como la política, los espectáculos y pues bueno, en lo social, el presidente habló de esto, todo mundo ha hablado de esto. La detención del abogado Juan Collado. Pero ¿por qué dirán? A lo mejor los que prenden y dicen, bueno, y ese, ¿por qué ustedes hablan de abogados? No, pues es que ese es el actual esposo de Yadira Carrillo. Y además, antes de Yadira Carrillo, tiene dos babies y tuvo una relación con Leti Calderón. Con ella no se casó, pero tiene dos bebés. Lleva dos actrices. Lleva dos actrices al hilo. Dos al hilo, más todas las que porque él anduvo con muchas. Sí, no, y aparte. Todas. Aparte tiene, tiene hijos más grandes que los hijos que tiene con Leti Calderón. De su primer matrimonio. De su primer matrimonio. Y una de sus hijas se casó. Marcollado. Ajá, y ahí estuvo el expresidente Enrique Peña Nieto con su novia en la fiesta. Fue la famosa fiesta que todo el mundo sacó el celular y que aunque ellos, pues, sentados al lado de Julio Iglesias, como no querían que saliera Tania Ruiz. Ahí ya fue más que público. Exacto. ¿Te acuerdas? Entonces, y salió con un vestido verde divino y estaban ellos que, bueno, están ahorita, digamos, que están siguiéndole mucho los pasos a lo que hace Peña Nieto. Pero también en esa boda estuvo Leti Calderón, ex esposa de Juan Collado. Porque Mar Collado dice, Leti dijo, porque le preguntaron, ¿fue tu ex marido? Bueno, tu expareja dijo, no. A mí me invitó directamente a Mar Collado porque Mar ama a sus hermanos. Así es. Así. Y que, y luego le preguntan, ves que me quisimos ahí meter como la cizaña de, oye, ¿y qué se dijeron? Yadira y tú, y se vieron, se hicieron cara, se pisaron el pie. No. Que me saludó, muy amable. Hola, Leti, qué bueno que viniste, gracias, beso. Y que se siguió. O sea, tampoco fue de que se quedaron ahí cinco minutos platicando y enséñame tu vestido. No, pero fue cordial. Exacto. Entonces, hubo una boda muy de reencuentros y de nuevas parejas y de exparejas y... Entonces, acababa de pasar la boda, que fue en mayo, y de repente ahorita, por eso ahorita como que pegó más. Porque digamos que ahorita estaba vigente Yadira, estaba vigente el abogado. Y bueno, recordemos que fue detenido. ¿Y qué creen? Ayer llegó Yadira, desde el primer día, o sea, el día que la detuvieron, la tarde no. Pero al otro día fue Yadira, ahí no dio declaraciones. Llegó como con gorrita, incógnita. Pero ayer ya llegó pestaña postiza, peinado, postizo, ropa de marca, carísimo, le vi hasta los zapatos. Ah, ¿sí? O sea, ¿alcanzaste a ver la marca y todo? Claro, no, no. Ella es cara de la punta del cabello hasta la punta del pie. Bueno, también hay que dejar muy claro que el señor siempre tuvo unos ingresos... Muy, muy, por eso también dicen que es el problema. Pero miren, vamos a ver qué dijo Yadira Caria, que llegó al reclusorio norte, toda elegante, toda enguapa, y atendió así a los medios de comunicación. Oye, para que lleguen y te encueren y te esculten. Bueno, pero pues, bueno. Bueno, oye, aguas, ¿no? Porque de repente en ese esculcadita... Digo, bueno, no sé. Igual a ella no le hacen eso. No sé, no sé exactamente. Pero el proceso, como que lo he visto más en la televisión que llegas y te hacen eso. No, lo que pasa es que todavía él no está adentro. Él está adentro, está como en unos separos, como en unos juzgados, como aparte... Todavía no es como el reclusorio, tal cual. Ahí sí, porque aparte el color tienes que ir de un color específico, con ciertas indicaciones. Pero como ella todavía no está, digamos que adentro está en el proceso, es como unas oficinitas, por decirlo, por explicarlo más... Como separos. Como separitos. Vamos a ver qué dijo Yadira Carrillo ayer en su visita a Juan Collado. Ay, qué nerviosos. Muchas gracias. Estoy tranquila, porque aquí no hay absolutamente nada. Toda la familia estamos muy bien. Preocupados, obviamente, de saber que todo esto está sucediendo, porque no estamos acostumbrados a vivir estas cosas en nuestra familia ni en su familia, ¿verdad? Estamos bien decirles, no puedo hablar de nada de este tema porque hay un proceso y los abogados nos piden que no hablemos de ningún tema porque no podemos. Cuando lo viste ayer, ¿cuál fue su emoción? Cuando se encontraron ustedes dos, ¿cómo fue? Cuando lo viste ayer. ¿Qué te hizo? ¡Guau! Vela, pero a mí no me gustó cuando dijo... Me encanta su pañuelo porque no es de moda que están los pañuelos estos, claro, los Hermes. Claro, de 20 mil pesos, pañuelo. Oye, pero como dijo, estoy muy tranquila. Estamos tranquilos. Tranquilos, feliz. O sea, no puede estar tranquilo. Estamos tranquilos, estamos en paz. Esto es una rareza en nuestra familia. Estas cosas no nos pasan al tipo de personas que somos nosotros en nuestras familias, ni en la suya ni en la mía, una subnormalidad, pero estamos tranquilos. Ya sé dónde está, ya me dijeron, está en el reclusorio preventivo varonil norte, es preventivo. Entonces, todavía no está, digamos, que con la fuerte, con la raza, no, todavía no está aquí ya. Con la raza. Sí, con la raza. Ahorita tú apenas está en el preventivo. Ay, no importa de qué familia vengas, ni qué tipo de persona seas, ¿no? Oye, y nada más, voy a decirte, ahí no se notó, pero Yadira le llevó varias cosas y le llevó una almohadita, a veces así como, nada más le faltaron los ojitos de un osito así para apretar. Le llevó su almohadita porque dice que aunque está cómodo, le quiso llevar cositas. ¿Y le dejaron? Pues al menos, mira, entró con eso y salió sin eso. Ah, pues está bien. Entonces, ya, porque ya no dio entrevistas a la salida. Entonces, este, pues yo creo que la lógica es que sí se lo dejó, que sí se lo dejó. Oye, y en el primer día, ella llegó acompañada de su cardiólogo, porque obviamente de la impresión, Juan Collado, el primer día, dicen que se puso un poco mal. Entonces, llegó con el cardiólogo, muchos estábamos preocupados por su salud, y tenemos el vibe para ver si se puso mal o no. Lo vi a él y está bien. Madrugada. No, no tuvo una crisis, simplemente se sintió mal. Por unos momentos, parece que se le subió la presión. Ya lo están tratando y, bueno, le harán los análisis correspondientes. Bien, está en contra, bien, sabe que vamos a sacar esto adelante. Revisar toda la resolución a detalle y entonces terminar si ahí vamos a algún recurso. Renunció al Consejo de Libertad, Servicios Financieros, para que se aclare todo y no se vincula este proceso. No es la UIF quien está investigando, no nos confundamos, es un tema patrimonial. Yo creo que está, habría que especular, se está especulando, hay que revisar a detalle las cosas, hay que revisar el actuar de la autoridad y, bueno, en su caso ya se tomarán las decisiones. Bueno, estamos viendo al abogado que él da los detalles porque se dijo mucho que había sufrido una parálisis facial. Pero que estuvo a punto, ¿no? Que estuvo a punto porque le subió la presión, obviamente yo creo que del impacto, a ser impresionante. Sí, tú estás comiendo tacos de arracher y de repente, vámonos al reclusorio norte. Yo creo que sí sientes, aunque sea un dolor de panza. No, obviamente, yo sí, se te sale el corazón. Y entonces yo creo que pues obviamente se sintió mal. Ya, imagínate aparte llegar al proceso y que te digan, no tienes derecho a fianza, no tienes, o sea, no tienes derecho a tu libertad, tienes que encarar el proceso dentro del reclusorio. Obviamente significa que vas a pasar un buen tiempo o puedes llegar a pasar un buen tiempo privado de tu libertad por encarar este proceso, ¿no? ¡Guau! O sea, debe ser muy impresionante eso para cualquier ser humano. No digo que nada más para el abogado Juan Collado. Oye, Yadira Carrillo, mis respetos, porque si está actuando o si en verdad está tan tranquila como dice estar y que esté ahí, mis respetos. Y yo no sabía que llevaban tanto, yo les calculaba ocho años de relación, no. De casados, se casaron en el 2012, tienen siete de casados, pero cuatro de novios. O sea, ya es un ratito. Y yo creo que de las más duraderas, porque Juan era de un año o de dos años con las famosas. Yo tengo otra lista de famosas, pero no puedo decir. ¡Ay, una Vicky, una! ¡Ay, no, pero si dicen que sí! ¡Una! También anduvo con una conductora de un programa de la tarde del Canal 2, no me acuerdo cómo se llamaba. ¡Ay, bueno! Ahorita, 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 ahorita lo pienso y lo digo porque sí. Yo me voy a encargar que no se te olvide. Tienes que dar un nombre, o sea, tiene una lista, bueno, va uno. Oye, pues vámonos con... Con Lucía Méndez no salió, con Lucía Méndez. ¡Ah, ya no da tiempo de Pablo Lyle! Bueno. Oye, pues entonces, como dices tú, vámonos a un corte. Pero quiere decirlo es que la superestrella mundial, INA, de origen rumano, que tiene más de 20 millones de seguidores en redes sociales y más de 3 mil millones de visitas en YouTube, lanzó el pasado viernes 28 de junio su sencillo y video de Sí, Mamá. Vamos a verlo y regresamos aquí en Shanique en Fórmula. Y continuamos aquí en Shanique en Fórmula y nos quedamos picados porque hay esto de los juzgados abogados. Ya mejor hay que poner un programa ahí en los juzgados. Van más los artistas a los juzgados que a grabar. Ya, oye, que ha atinado el güero Castro, ¿no? Que ya sacó su programa con abogados y artistas. Yo creo que es momento, es momento de defender nosotros al Fórmula Adame porque ya nos derrumpieron la madre ayer. Bueno, primero vamos con Pablo Lyle porque él sí está en problemas y después de Pablo Lyle, que otro que está ahí, vamos a ver que por primera vez ya habló. Ya pudo hablar, dijo algo. Mira, vamos a ver qué dijo y ya regresamos ahorita con lo que nos gusta, Adame. Adame. Qué bárbaro. Ay, lo peor. Primera vez que tengo la oportunidad de estar frente a ustedes. Entonces, solamente quería agradecer, agradecer el interés de todos por esto que está pasando. Pablo, ¿cómo estás, Anímica, mi hermano? Quisiera también agradecer a la gente que ha mandado esas señales de apoyo y de amor y cariño. Bueno, está así quieto. Que agradezco infinitamente. ¿Estás con su familia? Son momentos que, ustedes saben, hay un proceso en camino y no puedo hablar más. ¿Estás con tu familia? Quiero agradecerles mucho de estar acá. Gracias. Pablo, Pablo. Mi familia, Pablo. Abogado. Bruce. Abogado. Bruce. ¿Es posible aquí? Ok. Muy cordial, Pablo. Muy amable. Muy sereno. Yo creo que de haber dicho, ya es momento de hablar porque si los ve todo el tiempo desde eso y no hablado, digo, sí, que se comprometiera en nada, pero por lo menos ya hubo alguna Bueno, pero agradeció, que es mucho más de lo que cualquiera, ¿eh? Ahora, el abogado de Pablo dice que sí le ha afectado, obviamente, esta situación, para empezar, ya no está contratable, ya no lo han contratado de nada porque ni puede y obviamente después de un proceso así, también hay que reconocer que algunos productores son muy elitistas. No, digo, ahorita ya sé que no puede. Ah, yo creo que eso ahorita ya no tiene tanto ruido. Al contrario, o sea, él de verdad, digo, mala onda, pero por este acto se volvió triple famoso, que yo creo que le va a llevar más trabajo. Que aproveche su publicidad. Y ahora, ya ves, en Netflix hay una serie en donde él sale de maldoso, de golpeador, o sea, le quedó perfecto. Pero no nada más dice eso el abogado, también dice que de acuerdo a las declaraciones que ha dado la expareja del señor que murió, el cubano, que ese día tuvo un mal día. Entonces, vamos a ver qué dijo el abogado y que a lo mejor esto le puede ayudar, las declaraciones que ha dado la propia esposa, porque significa que él ya traía, él fue el primero en agredir el coche. Claro. Vamos a ver qué dice el abogado. La entrevista mostró que el abogado estaba en un muy maldoso y teniendo un día horrible y cómo eso afecta la fúria que atacó el vehículo de Pablo, es evidente. ¿Y tú sientes que la entrevista realmente te ayudó en tu caso? La entrevista es la verdad y si es la verdad, la verdad siempre ayuda. ¿Qué tal, eh? Oye, un mal día. Inglés, tú tú haces más inglés que yo, Analu. Pero como que ya tenía su subtítulo, dijo que es importante ver que en la entrevista o en este testimonio que da la esposa del difunto, se podía ver por la narrativa que el señor tuvo un muy mal, terrible día. Y aparte en los videos se ve que el primero fue el que agredió, eso puede salvar un poco. Pero ella no estaba, hay que tener en cuenta esto, ella no estaba en el momento en donde sucede el accidente. Entonces no sabíamos si el señor, aunque hubiese tenido un mal día, el mal humor le perduró hasta ese momento. De eso se va a querer agarrar la defensa de Pablo Lai, pero pues no es suficiente. Y de los juzgados, ahora sí, a la pelea. Mira, ¿qué dice? Tim Adame. Pónganos Idle of the Tiger o algo, ¿no? No, es que, ¿qué crees? Ya hay una cumbia de la pelea. O sea, ya se hizo esto tan vacío que ya hay playeras. Pero ¿por qué cumbia? Mira, vamos a escuchar la cumbia. ¿Cumbia? Es sabrosísima. Ay, no. Ahí va. Oye, esta, mira, yo reconozco. Pónganme Idle of the Tiger, por favor, porque esa es música, no esto que me pusiste. Oye, es muy, está sabrosa, está sabrosa. No, porque la baila sí se antoja, te mueves la silla. No, porque la nota sea de esos escándalos que te encantan, Vicky López, que te fascinan. Pero la cumbia. No más falta que le hablaras al cibernético otra vez, Vicky, a tu amigo el cibernético para que fuera ahí a hacer la de referencia. No, 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 que sean los dos los protagonistas. Si llega el ciber, ahí va protagoniza. No, 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 hasta eso hay niveles. Dentro de los escándalos también hay límites, hay límites. Que salga alguien ella ahorita diciéndoles que tienen cara de millena. Oye, pero vemos que después de la conferencia de prensa que está, que se hizo viral porque le aventó una botella, terminó en el hospital. Vamos a ver, estamos viendo las imágenes de que realmente, mira, ahí no nada más fue el golpe. Fueron seis centímetros, lo que dice, de profundidad. O sea, fue, aparte de que le cosieron, que el golpe está profundo. O sea, y aparte tiene lastimado el ojo. Oye, yo creo que Susan Quintana está bien contenta, ¿verdad? De que le rajaron la cara. O sea, en buena onda. Pues, bueno, vamos a ver si sí se realiza, si sí se realiza este 2 de agosto. O no, porque ahorita Adame está precisamente con la curación. No, pero Adame dice que si quiere, que si quiere partirle la cara. Sí, pero mejor se pospone. Oye, a mí me da miedo, a mí me da miedo por Alfredo. A mí me da, Alfredo, tengo miedo. Por favor, no hagas eso. Y ahora sí, vámonos con una bella y guapa. Suge y Ábrego. Gracias, las escucho. Y de verdad es que, digo, de verdad, a mucha gente le hace falta tomarse el máster para estar de buenas y no provocar estas cosas. ¿Por qué? ¿Cómo se la meten? ¿Por qué tiene que tomar el Alfredo Adame? Por los 6 centímetros le vamos a meter. Porque mira, Cell Master es una bomba, pero de antioxidantes. Entonces, si tú tomas vitaminas y minerales de entrada, tienes buen humor, vas a tolerar más a aquel individuo, como en este caso Carlos Trejo, ¿no? Que de verdad, oye, yo no sabía que le había roto aquí la cara y todo. No, te le rajó. Yo ya quiero la de Tim Adame, pero estoy segura que mi queridísimo Adame sí debe de cuidarse muchísimo por todo lo que hace y debe de tomarse el máster. Y yo por eso los invito a que marquen al 01823-01000 y que pidan Cell Master. Porque mira, yo les quiero pasar estos frasquitos, Vicky, para que los vean. A ver. A los que nos están viendo. Ay, ya me lo pasas, no lo voy a soltar. Sí, pero ¿qué? ¿Me lo quedo uno o no? A ver, ese es mío, ese es mío. Ay, no, no, ya, ya. Pero se los voy a dejar, ¿por qué? Porque Cell Master son cinco frasquitos que traen un polvo que tiene más de 140 vitaminas y minerales y tú lo vas a tomar en la mañana una vez a la semana. Entonces, olvídate de esas inyecciones dolorosas que te duele la pompa y así porque cuando andas tronado, sobre todo ustedes que andan en el medio, ¿no? Que tienes que llegar y rendir también como mamá, ¿no? Las personas que nos están escuchando tienen dos o tres trabajos. Cell Master te da energía y lo más importante es que a través de estas células madre empieza a trabajar de adentro hacia afuera. O sea, ¿un frasco equivale a que te lo tomes diario o no? O es poquito, ¿no? Una semana. O sea, un frasco por semana, pero tomas la mitad en la mañana, en el jugo de tu preferencia, y la otra mitad antes de alguna actividad o en la tarde, porque si te lo tomas en la noche te da energía. Y eso te protege y trabaja durante una semana. Entonces, digamos que es de liberación prolongada, en la siguiente semana otra, y así, por eso son cinco frascos. Esta caja de Cell Master es un tratamiento para un mes y una semana. Pero ahorita, porque yo sé que hay mucha gente que los está escuchando, no les vamos a dar ni una ni dos cajas. Si marcan al 01823, 0,000, se van a llevar tres por uno. O sea, imagínate cuántos meses te vas a proteger. Tres meses. Sí, exactamente. Pero depende de la edad, Vicky. Por ejemplo, si tú tienes de 30 a 35, solamente necesitas un tratamiento por año. Ya las que pasamos los 35, necesitamos dos kits por año. Pero en esta promoción que hay tres, mira, tú tienes tus dos y le regalas a la amiga o a tu mamá otro. O sea, no lo tienes que tomar todas las semanas de toda la vida. No, no. Por eso te digo, es preventivo. Dependiendo de tu edad, son los kits que tú necesitas. Entonces, de 30 a 35, uno al año y ya estás bien. Créeme que, porque además refuerza el sistema inmunológico. Te da energía, te vitamina, te cuida el riñón, el hígado, fortalece tu corazón, los huesos. Entonces, realmente es un, yo digo que más que un complemento, es un tratamiento que te protege y preventivo. Porque además, las líneas de expresión, ahí es donde lo notas. Empiezan a rellenarse. ¿Qué pasa? Que estás trabajando y estás nutriendo el cuerpo y produces colágeno. Por eso es importante. Y obviamente, si tú tienes de 46 a 60 años, pues a lo mejor ya necesitas tres kits. ¿Y cuándo te los tienes? O sea, por ejemplo, los kits, ¿en espacios de qué tiempo te los debes de tomar? Descansas un mes y luego si quieres te tomas otro. O cada tres meses, como tú vayas sintiendo el organismo. Pero créeme que una vez que tomas, ya te lo vas a querer seguir tomando. Porque tienes energía. Yo, por ejemplo, antes me inyectaba hasta las vitaminas esas dolorosas que te deja el moretón en la pompa. Y mira, pues entonces era un moretonzote, ¿no? Ya que te los tomas. Y aquí me los tomo en la mañana en mi café o mi jugo. Y la verdad es que sí lo noto porque también te permite tener una mejor actitud y rendir para el galán, para el esposo, para los niños. Y si usted le dobletea, usted necesita hacer el mate. Para el galán y para el esposo, ¿no? Sí, también, porque lo pueden tomar hombres y mujeres. Entonces ahorita la promoción... No, pero cóndelo tú para rendir bien con el galán y luego con el esposo. Al 3x1 para todas sus radioescuchas o televidentes, mi querida Vicky. Marcando en este momento al 01823-0000. Y les vamos a dar un regalo sorpresa a las primeras 100 personas. Ay, no. ¿Pero qué es de sorpresa? Tantito nada más, ¿con qué empieza la sorpresa? ¿Con qué? No, con otro complemento que va a fortalecer esto. O sea, entonces serían casi, casi 4x1. Más o menos. Casi, casi, similar a un 4x1. Más o menos, pero ya un 3x1, ya de entrada, marquen ahorita y se van a llevar, pues, el tratamiento, no solo para el año, sino hasta para regalar, compartir, o para ustedes, si ya tuvieron su dotación, ¿no? Pues el máster ahí lo tienes, Ana. Oye, y no me puedo robar este frasquito. Se los dejo, se los dejo. Déjame robármelo. Mira, te les dejo las instrucciones. Pruébenlo una semana, yo les voy a pedir más. Ay, no, yo soy más grande que tú, bueno, mitad y mitad. No, no, sí, no, pero yo soy más grande que tú. No, a ver, miren, hacemos algo. Yo ya les regalé uno. Ustedes marcan y van a tener el 3x1 y ya tienen, ya tienen lo que les haga falta. Es verdad, es verdad. Sí, yo lo ocupo, le necesito más, estoy más grande. Marquen al 01823-01000, Cellmaster, 3x1, ahorita para todos ustedes y a las 100 primeras personas, un regalo sorpresa. Gracias, Suge, gracias, Suge. Oye, pues vámonos a un corte. Vámonos a un corte y ahorita regresamos. Shanique en Fórmula. Y si brincas fuerte, la vas a alcanzar. Pues continuamos aquí en su programa, Shanique en Fórmula. Y esto que estamos escuchando tan dulce, tan tierno, tan infantil, son Ana y Gio. Ay, muchas gracias. A ver, primero presentamos a Ana y Gio, que son ustedes en las marionetas. Hola, ¿cómo están? Estamos felices de estar aquí, ya sabes que a mí me encanta el micrófono. Ay, ya lo sé, ma. Oye, oye, Ana, este... ¿Y Shanique? No, tú no sabes hablar muy bien, Gio, se te están trabando las palabras. Se fue de vacaciones a la playa, está con bikini. Está con bikini, ojalá nos regalen un poco. Oye, hay una canción que salió justamente ahora, que se llama En el mar. Hoy, 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 exactamente, sí. ¿Le cantamos un pedacito? Sí. Para ti, Shanique, con todo nuestro amor hasta allá. Y para todos nuestros amigos que están de vacaciones. Listos. En el mar hay cosas maravillosas, es hogar de conchitas y de olas. Es azul, sabe a sal y te sostiene. Sin nadar, es lo único que quieres. ¡Listo! ¡Oh, bravo! Oye, y vamos a ver quién da vida a Ana. Ana es Mariana Muñiz, y quién da vida a Gio es Antonio Muñiz, que son también hijos de Marco Antonio Muñiz. Así es. Así es. Estamos muy felices. Qué difícil no cantar cuando eres hijo de Marco Antonio Muñiz. Muy complicado. Sí, o sea, no te dejaron opción. No, a mí no me dejaron opción. Fíjate que esto llegó a nosotros en un momento que ni siquiera lo esperábamos. Fue una circunstancia, 100%. O sea, ni lo planeábamos, ni lo teníamos pensado, ni nunca nos lo imaginábamos. Pero no fue una idea que se te ocurrió. O sea, en tu casa era Gli, seguro. Iban por acá y tu papá cantaba y regresaba. O sea, no es como, ay, creo que quiero cantar poesía. No, 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 yo soy pedagoga. Créeme que yo no quería cantar. Y aquí estamos el día de hoy, ya con un segundo disco. Estamos felices. El primer disco estuvo nominado a los Grammys el año pasado. Y esperamos que en septiembre nuevamente podamos estar nominados justamente para estos premios. Estamos preparadísimos y con un discazo para poder hacerlo. Oye, muy importante que este es un proyecto infantil 100% mexicano. Ustedes son los creadores. Desde todo ustedes lo crearon desde el inicio. Tienen otras personas involucradas. ¿Y por qué al género infantil? Fíjate que Mariana ya estaba dando unas clases de estimulación. Entonces me pide canciones para tener más rico ese espacio, ¿no? Entonces le digo, bueno, ¿cuántos alumnos tienes? Y ahí empezamos. ¿Y qué sería bueno cantarles? ¿Y qué géneros? Y entonces le dije, bueno, dame chance de que hagamos canciones con géneros diferentes para que los niños también no solamente escuchen lo mismo que escuchen en los discos. Claro. Que es convencional. Entonces seguimos por la misma línea. Desde ahí empezamos nosotros, en vez de que fuéramos dos adultos que le cantan a los niños, pues que fueran unos personajes que se pudieran identificar fácilmente con los niños. Entonces así nace Ana y Gio. Y desde ahí empezamos a trabajar con una empresa mexicana también que hace toda la parte de diseño y toda la parte de redes sociales. Y así conseguimos una disquera también mexicana que nos apoyó, que es Violet, LK, que son los que hacen los diseños. Dan Slotnik es un argentino, pero ya lleva muchos años en México, ya es mexicano, ya se nacionalizó mexicano y todo. Pero 100% mexicano porque en este disco sobre todo tenemos invitados muy importantes y no solamente mexicanos. Pero en este sí tenemos una de las canciones que se llama Los Alimentos que viene con el Marichí Vargas. Entonces queremos que nuestra música, no solamente la música infantil, sino los géneros también se conozcan o se retomen en otros lugares para niños. Claro, y súper bien también rescatar la música vernácula que de pronto está aislada o está abandonada un poco por las nuevas generaciones, que no es lo que acostumbran a escuchar. A mí me parece muy interesante la construcción de los personajes de Ana y de Gio. Y digo, ¿en qué se parece a ti, no? ¿En qué se parece a ti, Ana? ¿En qué se parece a ti, Gio? Se parecen en que son hermanos. Nada más. Nada más. Pero en tu personalidad no reflejaste nada. Sí, fíjate. Digo, tú le das voz, es imposible que no tenga nada tuyo. Sí, pues una vez que ya está aquí en nuestras manos, ya podemos irle dando como estos tintes de quiénes somos, ¿no? Y como hace un momento te lo decía, yo no estaba preparada para esto, pero ya que me aventaron la cámara, pues ya salí al aire. Y bueno, porque al cabo. Está bien perfecto. Oye, yo recuerdo en el primer disco que tuvo mucho éxito, también hicieron muchos duetos. Ahí incluso, si no al recuerdo, también estuvo su papá invitado. Así es. Su papá. Y ahorita también ya veo que son como ocho duetos, ¿no? Daniel, la firma. Daniel Santa Cruz, de República Dominicana. Él canta bachata. Y entonces, fíjate que cuando salimos de los Grammys, de repente nos damos cuenta de que la industria está funcionando de una manera, ¿no? Hay muchas participaciones en los discos. Los géneros son mucho más movidos, mucho más duros, ¿no? Más rítmicos a lo que nosotros hicimos en el primer disco. No es que el disco fuera ñoño. No, no, no. Lo que pasa es que el urbano tiene un sonido muy peculiar. Sí. Y sí tiene... Exactamente. O sea, sí su 4x4 es muy golpeado. Muy golpeado. Exacto. En el ritmo... Son ritmos de mucha tierra. No sé, muy abajo. Así como lo dices, exactamente, nos dimos cuenta de eso y dijimos, vamos a hacer el segundo disco y vamos a hacer algo diferente con la chica, por ejemplo, de España. Vamos a escuchar un poquito, ¿no? A ver. Ese es el que dices de la bachata. Exactamente. ¡Qué muñizo, hermano! ¿Cómo los apoya? Porque yo me acuerdo que precisamente él fue hace tiempo que me recomendó mucho, ¿no? Porque él sabe que tenía una bebé y dijo, no, ve con mi hermano. Le va a encantar su música, tu bebé ese. Tu hermano, el mejor promotor, Coque. Sí, sí, sí. Sin duda, sin duda. La verdad es que ahorita, bueno, las palabras que Jorge nos dio cuando fue todo el tema de los Grammys, de verdad, o sea, a mí me llegaron al corazón. Fue impresionante el apoyo. Y no ha grabado. Él no ha grabado, pero no se va a salvar. No se va a jugar. Pero ya lo estamos exhibiendo aquí. Ya, ya. Para que te sea el disco, Coque. Qué bueno que me quieres. Ahora graba. Ahora va a tener que grabar, fíjate. Oye, ya lo pueden tener. ¿A la venta en dónde? Ya está a la venta. Lo tienen físico, lo tienen, obviamente, lo pueden descargar en mixop.com, en iTunes. En Spotify. En Spotify estamos sacando un sencillo, este, cada fin de semana, cada 15 días. Por ejemplo, hoy salió en el mar. Este, tenemos cuatro sencillos ahí de este disco, pero. Pero ya están en plataformas digitales de Spotify. Y también en Apple Music están. En Apple Music. En Apple Music estamos en mixop también. Perfecto. Pero estamos tratando de que, de que regrese esta, esta manera de que los niños puedan tener algo en sus manos. Y sobre todo, es muy importante. Yo me acuerdo, y ustedes también lo vivieron. Cuando teníamos los discos, veíamos horas la portada. Yo sí. Escuchábamos, y entonces lo veíamos. Y las cajas del cereal las leíamos horas, ¿no? Exactamente. Mientras comían cereal. Pero era, era nuestro iPad. Sí. Sí. Y los papás no se acuerdan. Entonces, si ustedes hacen que los niños tengan esta relación entre lo que están viendo y lo que están escuchando, aparte que tiene, si lo quieres abrir, es tuyo, para tu hijo. Para azul. Sí, para azul. Sí, para tu hijo. Bueno, ya. Porque hoy me fue muy bien. Tiene un espacio. Y tiene un espacio para que los niños hagan su disco, porque tiene el mundo de Ana y yo para dibujar. Ah, súper padre. Entonces, es 100% para ellos. En la parte de adentro puedes sacar el espacio de Ana y yo. Aquí está adentro. Ah, mira, entonces está ahí todo. No, los felicito porque... Está aquí en completo. Pensaron en todo. Mira, aquí está. No, no, ya nadie invierte en el arte. Exactamente. Y aquí está para... Es que, ¿sabes qué pasa? Este, nosotros lo que estamos tratando siempre de ponderar son los valores y que este es un proyecto lúdico. Sí. 100%. No nada más es música para que los niños escuchen. O sea, tiene... La verdad es que, bueno, por lo que captó, tienen toda una... Una planeación, tienen... O sea, las cosas, las canciones son por algo. Sí, todos. Todo tiene un mensaje. O sea... Todo tiene un aprendizaje. Yo creo que para la infancia es tan necesario. Sí. De verdad es tan necesario. Creo que hay huecos... Yo mencioné el tiempo que estamos viviendo. Sí, hay huecos donde tenemos que construir en la infancia, porque si no hacemos eso, vamos a lanzar a la calle generaciones de niños incomprendidos, que no están escuchados, que no pudieron vivir sus etapas de forma adecuada. Se lo dices, pero súper claro, y ese es uno de nuestros pilares. Lo felicito mucho. Muchas gracias. Nadie está ocupándose de eso y hay que ocuparse de eso. Por supuesto, estamos brindándoles a los niños y a las familias música de calidad, y sobre todo que tenga esta metodología pedagógica en la forma en la que lo estamos presentando, siempre con algo educativo. Pues ahí está el disco Ana y Gio, el disco se llama Historias del Cómo, Cuándo, Dónde y Por Qué, con Toño Muñiz y Mariana Muñiz y Ana y Gio. Y Gio, despídense Ana y Gio. Vamos a tener una presentación rapidísimo para que los niños puedan ver una firma de autógrafos en Mix Up en Plaza Linda Vista. Veintiséis de julio a las cinco de la tarde. Cinco de la tarde, viernes, veintiséis de julio, ahí los esperamos. Van a poder ver a los personajes, van a poder interactuar con todo lo que hacemos, porque el show es interactivo cien por ciento. Perfectísimo. Pues despídense. Adiós, nos vamos, vamos, Ana y Gio, bailen, canten un poquito. Hay peces grandes y otros chiquititos. Es el mar, siempre el mar, voy al mar, wow, oh, y de un clavado voy a disfrutar. Regresamos aquí en Shanique en Fórmula. Ana, Ana y Gio. Ay, pues seguimos aquí en su programa. Shanique, Shanique en Fórmula. Oye, y de plácemes, felices y encantadas porque tenemos unos invitados de lujo que tienen trayectoria, talento y aparte me encanta porque siempre están divertidos. Yo nunca los he visto de mal humor, ¿o no, Ana? No, siempre están risa y risa y nos hacen reír a todos. Gracias por eso. Entonces, los presentamos primero. Juan Carlos Casasola. ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Hola, Casasola! Radamés de Jesús. A tus órdenes, yo siempre bien feliz y contento. Y dejé al último a la mujer, pero no por ser maleducada, sino porque tú también te voy a presentar doble, Wonders Lovers. Y su bebé. Bueno, que siguen a panza, ¿cuántos meses? Ay, ay, ay. Ocho meses. Ocho meses. Oye, y puede seguir en entrevistas y todo, y si aquí, ¿qué pasa? Que no estornude muy fuerte porque aquí nos vamos a ver una sorpresa. Oye, guerra, cuéntenmelo todo, guerra de chistes, se van en grande, que creo ya han estado, es la primera vez que van a estar en el Teatro Metropolitán. Primera vez, es la primera vez Teatro Metropolitán y todos juntos, eso es lo importante de este evento. Oigan, 3,300 personas en el Teatro Metropolitán, fuerte, 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 pero ¿van como peces en el agua? Pues mira, estamos iniciando la promoción esta semana, la promoción de tanto radio, televisión y prensa y todo esto para reforzar lo que se ha hecho este último par de meses y esperemos, esperemos que la gente responda muy bien. Nosotros estamos haciendo el evento con mucho cariño, con muchas ganas de que esas 3,300 personas estén presentes el 27 de julio en Metropolitán y de verdad los invitamos porque va a ser un evento inolvidable. 27 es bien. Sábado. Sábado. Sábado, muy buen día después de ver a la familia. ¿Pueden entrar niños o es a partir de qué edad? Todas las edades. ¿Puede entrar Alfredo Adame también o no? Y Trejo y todos, todos. Alfredo Adame y Trejo. La botella, todos pueden entrar. La botella, gente, la botella, todo, las artes marciales y toda la onda, los cheques. Oye, Radames, ¿quiénes son fans de este programa y de lo que estuvieron viendo? ¿Es algo así o qué van a ponerle el plus? O por ejemplo, también hay personas que nunca han visto el programa y quieren ir a divertirse, ¿qué van a encontrar? Mira, lo que pasa es que son 13 años de guerra de chistes ya. 13 años en los cuales han estado cambiando los conductores. Entonces, lo que hicimos fue unir al 90% de los conductores para hacer la historia de guerra. ¿Cómo sucedieron las cosas? ¿Quién salió? ¿Quién entró? Y todo en pro de la comedia y de que la gente se ría. Digo, fue una generación muy grande la que nos siguió porque nosotros no nos seguían nada más los chavitos. O sea, nos seguían desde los niños de 12 años hasta, no sé. Gente bastante mayor y de todos los estratos sociales. Nosotros pensábamos que íbamos a un target muy definido, muy determinado y no. De repente llegábamos a lugares muy... Fue familiar, todo lo que... Llegábamos a lugares muy fifís. Oye, ¿y quién es? Y por ejemplo, cuando hablan del 90% de los conductores que los van a volver a acompañar, ¿a quiénes vamos a poder ver? Está la Wonders, aquí presente. Su bebé, su bebé también va ahí, ella también va a ser. No, se ve y se siente. Pero por ejemplo, bueno, ahorita que, bueno, terminanos de decir quién va, porque ahorita tengo una pregunta, porque ¿cómo vas a brincar? Pues así nada más, ya nada más. Nada más, así. Lo bueno es que con el silicón se mueve rapidito. No hay ningún problema, pero sí, ya no puedo. Ya tacones y brincar tanto, ya no. ¿Va a haber otros atractivos? Sí, mira, está la Wonders, está mi gato viejo, que lo tienen que ir a ver a Katz, que es uno de los mejores actores en, ¿cómo se llama? En Comedia Musical, Juan Carlos Casasola. Pero bueno, está la Wonders, Juan Carlos Casasola, el Borrego Nava, Lalo Manzano, el Chevo, Fabiola Martínez, La Prima, Alma Sureña y un servidor. Oye, qué bueno que son casi la mayoría hombres, porque ves que dicen que mujeres juntas y difuntas, de repente ves que hay estas obras de teatro donde van en caravana mujeres y siempre hay lío y terminan las dos semanas. No es cierto, ya ves las arpías que bien se llevan. Bueno, bueno, bueno. Pero por eso. Ah, claro. Siempre es por eso. Mi pregunta es, los hombres siempre son más light, los hombres son como más vale mamá, ¿no? Vale más, sí, sí, claro. Qué machista, Vicky. Aquí también la de aquí, viene bien machista de manera. No, es que sí son más vale mamá. O sea, lo que voy, aquí el ego de que tú abres este chiste era mío, tú me lo robaste. Ay, claro que no, Vicky. Por eso, dejad preguntarles, a ver, ¿ha pasado eso que mejor el chevo te gana un chiste? ¿Es cuestión de género? No, fíjate que hasta eso, con la gente que hemos tenido la convivencia estos últimos 10, 12 años de nuestra carrera, que es enfocados en guerra de chistes, como que somos muy respetuosos del otro. Sabemos lo que dice, las cosas que son muy de su forma de hacerlas y de ser y de cómo... Y entonces respetamos mucho esa parte. Sí lo vemos en otros comediantes, no, 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 sí sucede. Pero entre nosotros que hemos sido bastante respetuosos en ese sentido. Mira, yo creo que tiene que ver mucho, y igual Ibarra decía, no seas payaso, pero sí tiene que ver mucho con la educación y la cultura que tengamos respecto a esta carrera. Los que estamos en esta... O sea, la gente fuerte de guerra de chistes, venimos de familias que hemos aprendido a respetar el escenario y a respetarlos, los compañeros, y a no envidiar y a no tirar mala onda en el escenario ni nada, porque abajo pueden suceder muchas cosas, pero en el escenario no tiene por qué suceder eso. Y nunca fuimos unas personas que nos subimos a ver quién ganaba o quién era el mejor. Siempre nos subimos con el objetivo de que la gente se riera. Y eso fue lo que logramos. Sí, en la guerra de chistes no dio odio. Es más, el recordar de a tu mamá lo cambiamos. O sea, ya no era en mala onda, ya era en buena onda, entonces ya la gente en la calle nos decía, miéntamela, por favor. Oye, mi primo quiere un video que le mientes la mano. Sí, ahora le va, va. ¿Va, sí? Y yo por ser la más chica aprendí de ellos. Ah, claro. Aprendí muy bien. Nosotros siempre somos las más chicas. Ah, no, sí. Aquí es en serio, pero sí aprendí muy bien de ellos. Yo sí me atrevo a decir con toda certeza que de todas las mujeres que pasaron en guerra de chistes, la mejor y la más simpática, la que siempre tuvo más impacto y más creatividad y más llegue con la gente esa conexión fue la Wonders. Y pasaron mujeres talentosas, bellas, piernudas, chichones, de todo. Pero la que siempre realmente quedó con el público y la amaban era la Wonders. Oye, y por ejemplo, este sábado 27 de julio en el Teatro Metropolitan que se va a presentar. Guerra de chistes que ahorita le pusieron al show La Historia de Guerra. La Historia de Guerra. ¿Cómo va a ser? ¿Dónde van a estar en un sillón todos en el escenario y cada uno pasa? ¿O van a estar unos de repente? ¿Cómo es más o menos la dinámica del show? Pues mira, cómo sucedió. Está creado como sucedió. Desde la primera llamada que yo le hice a Casasola y Casasola al Borrego, desde ahí. Entonces va por bloques. ¿Quiénes estuvieron al principio? Estos tres. ¿Después quién entró? La Wonders. ¿Después qué pasó? Salió la Wonders y entró la prima. Y luego salió la prima y entró la Wonders. Y después salieron la Wonders y Radamés y entró Lalo Manzano. Y luego salió Lalo Manzano y entró el Chevo y Fabi. Y luego salió el Chevo y Fabi y regresaron Radamés. Y luego entró así. Pero lo padre es que son casi tres horas y media de show. Ahora tú vas a un espectáculo y pagas un boleto por ver a un comediante o a un artista. Aquí vas a ver a diez. Por un solo boleto. Y la verdad es que llámese nostalgia, llámese reír. Porque a la gente le hace falta reír. En serio. Estamos muy amargados de la situación. Tú caminas por la calle y la gente ya no sonríe. Ya no se la pasa bien. Es que está muy fea la cosa. Está fea la cosa. Entonces, nos cuesta. Entonces, tienen toda la razón de estar así. Pero ellos tienen que buscar un pretexto para olvidarse de esos cinco minutos y poder divertirse tres horas y media. Y para qué están los artistas si no es para que la gente se desconecte o tenga su espacio, su voz de protesta. Porque hasta podemos hacer comicidad de las cosas trágicas. El mexicano es especialista. Exacto. Exacto. Oye, ¿y qué tanto en los chistes entran ahorita precisamente hablando de esto de la inseguridad y esto de la política? ¿No tienen restricción? ¿Pueden hablar de López Obrador, de los políticos, de lo que sucede? ¿También hacen chistes de eso? Nosotros hablamos de lo que sea, pero realmente nunca nos metemos ni con religión ni con política. Ah, ok. Y no porque le tengamos miedo, sino porque nos da hueva contestarle a la gente. Sí. Que se clava mucho en la textura, ¿no? Y dice, ¡ay, te metiste con el presidente! Y te graban, suben y los bots en redes. O sea, ¿qué? O sea, como si nadie hablara del presidente, ¿no? Todo el mundo habla. O como si nadie, o sea... Como si nadie hablara de Yalitza. Exacto. Todo el mundo hablamos de todos. Exacto. Y si todos los días es una mañanera, todos los días hablamos de ti. Y si todos los días sales con la nueva novia y dejaste a tu exmujer, que fue la primera dama, hablamos de ti. Correcto. Y así, ¿no? O sea, ellos dan todos los motivos para que nosotros podamos hacer comedia. Sí, les gusta. Pero como dice Radamés, nosotros decidimos desde el primer día no meternos en estos dos temas que él dijo. Habiendo 138 temas más, ¿para qué te metes en uno en donde además no va a faltar el que sí se ofende o al que sí le molesta realmente? Todos los demás, no importa si es de homosexualidad, si es de esto, del otro, de los borrachos, de tal, tal, toda la gente lo asume que son chistes. Y entonces así nos la llevamos. Primero se sorprendieron porque eran muy groseros y después se acostumbraron. Y hoy toda la prensa, la política, los comerciales, las series, todo, ahora ya hablan como nosotros empezamos a hacerlo hace 10 años, ¿no? Oye, y ustedes se ríen mucho de ustedes mismos, obviamente, porque están en este negocio y, precisamente, como dicen, que tienen al público ahí tan cercano y tan directo. Nos reímos de todo. Se ríen también de ustedes, de repente, ustedes les tocan realmente de lo que nos pasa. Es un poco de contenido. Fíjate, fíjate cómo nos reímos de todo. Pregúntame cómo terminó la relación de la Wanders y Radamés. ¿Cómo terminó? Porque ahorita los veo muy amiguitos y ella está esperando un hijo de otro. No sabemos de quién es. Es sorpresa, es sorpresa. Sí, sí, sí. Es este, ¿cómo se llama? Mira, todavía no nace, ya tiene apodo. ¿Cómo se llama? Pinocho. ¿Por qué? Está hecho de varios palos. Y tú te ríes, ¿me ríes? Mira, pregúntame cómo es. Es como dicen, tragedia más tiempo es igual a comedia. Pregúntame, pregúntame, tata. Radamés, ¿cómo terminó tu relación con la Wanders? De golpe. Oye, pues ya se nos acabó el tiempo. Horacito, sábado 27 de julio, 8 de la noche. En el Teatro Metropolitan, la historia de guerra. Un plus, por favor. Que vayan, vayan a rir. Dense ese momentito ustedes. Y mira, siempre que vean algo de comedia o vean con qué distraerse de sus problemas, háganlo. Vayan al Metropolitan este 27, ríanse con todos estos 13 años de grandes, grandes comediantes que vamos a estar ahí haciendo reír a la gente. Y digo, y dentro de tantos millones de gente, pues córranle a comprar sus boletos porque pues 3,300 en un lugar de veintitantos millones de habitantes, pues es una única función, eh. No vamos a hacer nada más aquí en México ni nada. Es la única función. Decidimos hacerlo, juntarnos y tantán. Gracias, Juan Carlos Casasola, Radamés de Jesús, Wonders Rovers con Todi Bebe. Un placer y gracias por el espacio, eh. Gracias. Nos vamos, Sharique Fórmula. Adiós. Saludos a Sharique. Team Adame. Team Trejo. ¡Arriba Trejo!